hola bienvenidos chicos vamos a hacer nuestro siguiente diseño bueno más bien esta va a ser una clase en la que vamos a estar acomodando nuestros cristales muchas veces nosotros nos piden las uñas llenas de cristales y no sabemos el acomodo que debe de tener porque si debe haber un orden y pues nos agarramos a pegar ahí como locos y la verdad es que al final no nos gusta el resultado entonces aquí te voy a dar unos tips para que tú puedas hacer un acomodo que te quede perfecto que no te distorsione ni te modifique la estructura de la uña porque muchas veces también eso pasa sobrecargamos de cristales de joyería y hacemos que la uña se vea tosca entonces nosotros tenemos que aprender a nivelar eso para lo cual vamos a estar utilizando un pegamento que es un gel la verdad es que yo te recomiendo mil veces más utilizar este tipo de producto que uno que sea de secado rápido o de secado fuera de lámpara porque al utilizar este este pegamento nosotros tenemos la oportunidad de trabajarlo y modificar en caso de que no nos guste y bueno el primer tip que hoy te voy a dar es que no apliques pegamento o gel en toda la uña desde el inicio velo haciendo por partes esto te va a ayudar a que puedas ir viendo la forma en que los puedes acomodar y que se vaya viendo estéticamente mejor voy a traer uno de estos aquí en este caso vamos a saturar con puros cristales en color rojo entonces vamos a buscar la manera de utilizar en diferentes figuras sin necesidad de que sean puros redondos como estamos acostumbrados o puros clásicos vamos a utilizar por ejemplo vamos a partir de un cristal central que sería el que más llamaría la atención y en este caso me gustaría que fuera este que es un rectángulo y que lo voy a estar centrando en esta parte asegúrate de que quede lo más centrado posible porque si tú lo pusieras más a la derecha bueno a menos que sea intencional se vería bien pero si tú lo vas a poner así a la derecha y en el otro la otra mano que vas a hacer igual te va a quedar hacia la hacia abajo hacia arriba pues se va a ver muy raro necesitas hacerlo si lo vas a hacer intencional cargado hacia un lado pues que quede igual en ambas manos vale entonces vamos a empezar poniendo este que es el central en la parte de en medio procurando que nos quede bien derechito y aquí lo revisamos aparentemente pues está bien qué vamos a hacer ahora vamos a poner el alrededor vamos a empezar a rellenar alrededor con cristales pequeños no podemos poner grande junto a grande junto a grande porque lo que vamos a hacer es crear espacios entonces vamos a ir primero buscando la manera de que se vayan saturando todos esos espacios aquí tengo estos cristalitos que son creo yo de los más pequeños que hay y pues con mucha paciencia los vamos a ir poniendo uno junto al otro y vamos a ir rodeando creo que allí creo yo que aquí están mezclados hay de diferentes hay de dos tamaños a lo que estoy viendo si se fijan pues se nos va moviendo entonces hay que tener mucho cuidado con esa con esa parte voy a aprovechar para mencionarles que de estas prácticas que estamos realizando pues solamente será una uñita así como como lo hicimos en las dos anteriores esto también será solamente una para que lo vayan teniendo en cuenta en el caso de que fueran fuéramos a hacer más ya se los iré indicando yo en cada vídeo esto se los comento para las personas que que me hicieron ahí la pregunta y que son nuevas en el canal para que sepan en esta ocasión va a ser una sola uñita ahí está vamos a hacer del otro lado y están mezclados no me había dado cuenta de ese detalle pero vamos a procurar que sean los mismos tamaños y otra cosa que te debes de fijar también es que la misma cantidad de cristales que pongas de un lado te quede del otro es decir si aquí pusimos 5 entonces de este lado también tienen que quedar 5 están pegadas es que veo unas más grandes que otras entonces no se vería bien si le pongo de diferentes tamaños entonces también están iguales vamos a acomodarlas aquí solamente me estarían faltando 2 esto sería una y esta sería la otra hasta esta parte vamos a llevar a curar la lámpara para que esto ya no se nos mueva porque si te das cuenta pues al momento que nosotros estamos colocando los cristales estos que se tienden a mover porque nosotros mismos lo estamos empujando entonces vamos a llevarlos a la lámpara procurando que quede derechita nuestra uña para que no se vayan a hacer hacia un lado al momento que metes la mano a la lámpara muchas veces pues uno les encarga las clientas no pero ellas no se fijan y las inclinan y como todavía no está seco el gel tienden a moverse esos cristales entonces hay que tener ese detalle en cuenta vamos a poner a los lados unos cristales que serían alargados que pudieran ser estos que son como ojo de caballo les conozco yo son estos ojo de yegua o de caballo no me pregunten por qué pero así los he visto yo que los nombran o podríamos utilizar también estos que son unos pequeños rectángulos alargados bueno es que estén alargados porque igual los puedes poner horizontales pero puedes poner igual de estos vamos a ver ahorita cuáles nos nos acomodan mejor y también pues es una oportunidad de que saquemos nuestros cristales de figuras porque muchas veces no los aprovechamos les digo que siempre estamos poniendo estos si mucho ponemos un uno más grande o ponemos un corazón un óvalo pero nunca le sacamos provecho a todo lo demás vamos a ponerle aquí en este caso a un poco de gel a los laterales no hay que abusar de él del producto pero también aprovecha otro tipo para que con el mismo pincel pongas entre cada uno de los cristalitos que ya están puestos un poquito de gel para que eso ayude a que de alguna manera los encapsules no por encima sino a los laterales si pongo este me cubriría el total pero siento yo que quedaría mejor que este otro si me agrada más este voy a colocar este pero voy a colocar dos con haber puesto el otro siento que le quite un poquito de producto entonces voy a a reforzar esta parte vamos a moverlo voy a tomar otro lo coloco aquí este es diferente este es más pequeño tienen que ser iguales fíjate bien aquí no estoy llegando hasta el borde todavía si bien lo voy a hacer porque voy a colocar cristales del número 2 que serían los más más pequeñitos que hay en este borde tampoco es tan necesario porque al estar tan en el borde puedes provocar que se caigan más fácilmente y tienes que asegurarte que no tengan los espacios como te comentaba al inicio porque de lo contrario estos cristales se van a atorar en el cabello y cuando se atoran en el cabello empieza a a jalarse y empiezan a desprenderse por eso los cristales muchas veces no duran vamos a procurar que queden bien alineaditos mira aquí se están resbalando por el producto que ya probablemente le haga un poquito falta más de producto o también cuando pones en exceso de las dos formas cuando está la cantidad adecuada no se mueve se queda tal cual aquí tiene como una basura miren casi imperceptible y procurando que nos quede alineada con los que pusimos del lado derecho vale llevamos a la lámpara nuevamente y pues vamos a hacer lo mismo vamos a estar acomodando los cristales tratando de que no nos queden huecos yo sé que no vas a tener los mismos yo sé que no vas a tener este igual a lo mejor este color a lo mejor solamente vas a tener estos que son los más comunes no importa el chiste es que juegues con el acomodo y que no te quede ningún hueco una de las cosas que podemos nosotros utilizar cuando si nos llegan a quedar espacios es rellenar con balines esa es una recomendación nunca dejes que se queden espacios en blanco porque una se va a caer el cristal y dos se ve mal no se ve bonita no se ve bonito el terminado de la uña entonces es bien bien importante esa parte aquí solamente lo voy a poner por 30 segundos porque lo único que quiero es paralizar o comparar ahí el que se estén moviendo ya al final pues le daré un tiempo de secado adecuado voy a tomar más producto y en esta ocasión me voy a ir hacia la parte de abajo voy a poner en esta parte me voy a centrar más que nada en el centro me voy a centrar en el centro háganme el favor y en esto voy a estar poniendo un me gustaría poner este vamos a poner este que es un como un forma de diamante alargado vamos a ver si nos podemos poner dos vamos a poner dos aquí nos va a quedar ese huequito lo alcanzas a ver es un hueco súper pequeñito muy muy pequeñito que voy a hacer voy a tomar un cristal el más chiquitito que tengo es este y lo voy a colocar de una vez aquí antes de colocar estos otros porque porque va a quedar exactamente encapsulado con el borde de estos y así ya no tengo ese hueco ven ahí está y así me voy a seguir voy a estar colocando ahora un cristal grande igual vamos a aprovechar de una vez porque también podemos avanzar vamos a colocar acá en la parte de arriba un poquito más de producto y de esta parte vamos a poner qué les parece si utilizamos un cuadro un cuadro que es muy similar al que pusimos aquí abajo o más bien es igual pero lo vamos a poner ahora en lugar de vertical horizontal no porque porque nos queda volando nos queda con relieve nos queda ese espacio y si nosotros dejamos ese espacio lo único que vamos a lograr es que haya levantamiento entonces tengo que buscar una figura que no me afecte en esa parte que voy a hacer entonces voy a buscar un diamante podría ser un diamante de este lado un diamante de este otro lado pero vamos a poner los inclinados encontrados uno con el otro de esta forma ahí no hay separación ahí queda así y los puedo llevar a la cuando sale de lámpara me tengo que cerciorar de que quede perfectamente adherido que no haya ninguno que esté flojo para que no me vaya a pasar un accidente y voy a seguir haciendo lo mismo vamos a ir colocando en las partes donde yo voy viendo huecos un poquito de gel vamos a colocar ahora uno de estos mismos que pusimos abajo siento yo que podría quedar perfecto en esta parte y así es vamos a ponerle producto o gel en la parte de abajo acuérdate que ahorita solamente lo estoy metiendo a lámpara por espacio de 30 segundos para que me ayude a paralizar o a semi curar de alguna manera pero el tiempo de curado recomendado pues ya depende mucho de tu lámpara aquí abajo un rombo podría ser ahí está y en los huecos que quedan ya no te recomendaría yo que le metieras más cristales grandes aquí ya vamos a rellenar con puros cristales básicos o clásicos vamos a llevar a la lámpara 30 segundos y vamos a empezar a poner estos que son mixeados o de diferentes tamaños que ya los venden así que es lo más probable que tú tengas así ahorita bueno desde el año pasado se pusieron muy de moda que vendieran las cajitas con cristales de un solo color y estaban a muy buen precio ahorita todavía están más baratas yo si te recomiendo que te hagas por lo menos el rojo que es un básico que te lo piden muchísimo en temporadas altas como diciembre y aparte el rojo como que siempre está no todo el año te recomiendo el verde esmeralda que también se ve muy bonito y si lo muestras te lo van a pedir el aurora que no te puede faltar obviamente el cristal o clear y el azul rey si tuvieras que elegir entre todos los colores que hay creo yo que esos son los más vendibles y son los que te puedo en este momento pues aconsejar si es que quieres o estás buscando comprar ahora sí vamos a poner producto en esta parte ya te dije estoy tratando de aplicarle a los bordes tratando de que quede encapsulada esta decoración hacia los lados y siempre voy a separar de dos en dos voy a agarrar dos cristales y trabajar al mismo tiempo como si fuera espejo uno y el otro porque si no se me va a perder si voy a perder miren aquí por ejemplo si te fijas me fui me cargó un poquito más hacia acá que si acá tengo más espacio de este lado que de este lado entonces yo tengo que arreglar eso visualmente porque si no se va a ver mal vamos a ir ahí aplicando poco a poco nuestros cristales de un lado y del otro vamos a poner este aquí abajo nos faltaría uno de este mismo tamaño que sería sería uno de estos creo que no creo que este es más pequeño si este es más pequeño necesitamos uno más grandecito vamos a escarbarle por aquí no me digas que ya no hay no me digas no me digas aquí está uno creo que es este no esto también es más pequeño si te fijas tiene que ser el tamaño exacto y los que veo ya están muy grandes entonces si no encuentro el tamaño que es voy a tener que quitar ese porque no puedo poner uno que si sea el tamaño y el otro que no por eso les digo siempre váyanse de par en par por ejemplo aquí tengo estos dos que si son y son los que vamos a estar colocando en esta parte vamos a buscar nuevamente dos que sean del mismo tamaño pero con estos exactamente estos son los que están buscando este y este y esto los voy a colocar aquí no tengo que poner primero los más pequeños que van adentro porque después no voy a poder entrar mira voy a poner los más pequeñitos que es ese igual acá de este lado ahí está vamos a poner aquí este de este lado este si te fijas la estructura de nuestra uña se sigue viendo del mismo ancho no se ha perdido visualmente no se ha aumentado pero no estoy llegando a los bordes entonces eso es lo que te mencionaba hace un momento esos son los detalles que tenemos que cuidar no no nada más vamos a agarrarnos a pegar cristales a lo loco ahí pegar por pegar para que diga la clienta que lleva mucho bling bling tiene que tener sentido y bueno voy a hacer lo mismo en lo que falta ya es muy poquito lo voy a terminar no voy a cortar pero si voy a pausar chicos para que no se haga más tedioso simplemente voy a rellenar y te voy a mostrar cómo queda al final sobre todo en esta parte si ve como se ve me quedan espacios me queda como te comenté este borde me queda este borde lo que voy a hacer aquí es poner una pequeña cantidad de producto de hecho lo podemos poner con un liner para que sea más fácil y voy a estar colocando o rellenando ya con puros cristalitos pequeñitos te comentaba que son los más chiquitos que tengo pero estos van a quedar perfectos en este espacio si los pongo más grandes lo que voy a hacer es aumentar el volumen en esta parte entonces no es lo que quiero no quiero que se vea más volumen solamente quiero rellenar espacios cuando aplicas muchos cristales en una sola uña aunque no las atures por completo yo lo que hago es poner del más grande primero los más grandes pues y después voy colocando los más pequeños porque así me doy una idea del espacio total que voy a estar cubriendo y hay que jugar también o hay que saber más bien jugar con el tipo de figuras no podemos meter todo tipo de figura en una sola uña por ejemplo no vas a meter un copo de nieve con una flor porque son diferentes estaciones entonces no se vería a lo mejor se vería bien porque son cristales no se va a ver bonito el brillo y a lo mejor mucha gente ni se va a dar cuenta pero pues no es como que lo correcto tenemos que ser cuidadosos en todos esos detalles miren si se fijan la uña sigue viéndose bien si se ve saturada si se ve cargada obviamente porque le estamos metiendo muchísimo brillo es una exageración de brillo pero la verdad es que se ve muy bonita y hay personas a las que si les gusta yo sé que muchas personas dicen que no que se ven muy feas que se ven bochonas que hasta se ven corrientes bueno ya saben que hay de todo pero pues en gusto se rompen géneros hay clientes a quienes si les gusta esto es muy vendido y solamente hay que saberlo acomodamos y bueno chicos pues de esto se trata nuestro diseño de hoy espero que les haya gustado espero que les sirvan estos tips y bueno pues voy a estar esperando ya saben sus prácticas hasta el final todas juntas no se me desesperen no quieran mandarlas una por una y que van ya por favor no para los que son nuevos saben que yo reviso todo hasta el final y es la manera que tienen para poder obtener su reconocimiento van a ser ocho diseños en total chicos o sea que vamos a estar juntos en total cuatro semanas esta sería la segunda semana y nos faltarían dos más para que pues vayan ustedes calculando ahí el tiempo para el envío de sus prácticas miren una cosa muy importante si yo meto este cristal que está un poquito más grande lo que voy a hacer es robar espacio y va a quedar un poquito o a lo mejor casi nada pero muy en la orilla y eso no debe de pasar entonces no hay que buscar el adecuado el que si corresponde al tamaño y ese es el que vamos a poner mira porque queda dentro de lo que es el mar sale bueno ya nada más termino este pedacito y les enseño así es como se ve de los lados de frente vean o sea tampoco es como que aumente tanto el grosor porque hemos sabido acomodarla vamos a apagar luces como siempre les digo vamos a dejar solamente el flash de la cámara y vean que chulada nunca de los nunca de los nunca vamos a aplicar ningún producto por encima de los cristales porque esto haría que se opaquen o que pierdan la forma entonces no no se deben de poner en ningún producto por encima espero que les haya gustado ya saben que los veo la próxima vez nos vemos el jueves bye bye